hola simmers cómo están espero que estén muy bien estoy muy muy feliz de traerles este diseño es de mi amiga nitty care que nos prestó su hermoso castillo de Hogwarts para conmemorar ya que mañana es el cumpleaños de Harry así que este es un regalo para todos los Potterheads espero que disfruten el tour tanto como yo al final les dejo los planos como siempre cuídense mucho besitos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.